MAPA ESTRATÉGICO DIGITAL de Ruido Ambiental de la Ciudad de Villavicencio, con la medición de 120 puntos seleccionados, los cuales fueron priorizados por las problemáticas de contaminación por ruido recibidas en Cormacarena por parte de la comunidad. Se tienen que producir unos mapas en donde se miden cuáles son los niveles de ruido a los cuales están sometidos las personas dentro del perímetro urbano de la ciudad. Eso se hace por comunas. De ahí es que se tenga que hacer un trabajo de medición de ruido ambiental en 120 puntos de la ciudad. Se estructuró el plan de gestión de ruido basado en la identificación de sectores involucrados, gubernamental, comunitario y comercial, con base en encuestas que involucraban preguntas sobre el territorio que sirvieron como herramienta para enfocar los programas del antedicho plan, a fin de disminuir los niveles de ruido y obtener mejores condiciones de vida para todos los habitantes. Nos permite desarrollar un plan de gestión de ruido ambiental, el cual se va a constituir en una herramienta esencial para la gestión municipal que nos permitirá tomar decisiones en cuanto a la mitigación de esta problemática identificada. La resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo exige una serie de parámetros los cuales permiten el desarrollo eficiente de la zonificación y óptimos resultados para la toma de alternativas que permitan preservar el medio ambiente. Estamos haciendo una medición de ruido ambiental, el cual tiene que estar a una altura de 4 metros, se debe monitorear a 5 posiciones, los cuales son los 4 puntos cardinales y una posición vertical. Por disposición del IDAM y del Ministerio, cada posición debe durar 15 minutos. El mapa de ruido y el plan de gestión de ruido fue entregado a la Administración Municipal de Villavicencio para que se tenga en cuenta en los diferentes instrumentos de planificación y sea implementado.